En este momento pues ha estado un poco baja por el mal tiempo también, viento, la oscurada que se mete. De hecho mañana ya va a empezar otra vuelta, casi toda la semana se va a descomponer el tiempo. No nos va a poder dejar trabajar. Normalmente cuánto logran capturar, cuántos kilos en una salida por día, cuántas veces a la semana han logrado salir? Pues al día a veces capturamos 80, 90 kilos de pescado al día. Pero pues cuando vamos por dos a tres días, pues ya se supone que salen un poco más, pero en esta ocasión pues como se lastimó el chavo de buceo, se lastimó, salió lastimado. Ya no pudimos trabajar bien, hay poca la captura ahora. Y las embarcaciones, digo, cuántos dependen de tu embarcación, cuántos trabajadores? Cuatro, cuatro personas conmigo. Oye, ¿y el ingreso es suficiente? ¿Cómo les afecta? Sabemos que económicamente también el precio del pescado está muy bajo en este momento. Sí, de hecho sí. Todo sube, la gasolina sube menos el precio del pescado. Todo sube. En promedio, ¿cuánto están vendiendo ustedes el kilo? Pues ahorita creo que está como en 180, 190 el de Negrillo, Abadejo. Ajá, el del Mero anda como en 150 al kilo. ¿Algún producto está en veda? Sí, la langosta. La langosta sí está en veda ahorita.